Bueno, buenos días. Vamos con la clase 3, en donde vamos a ver el tema del tratamiento general de las heridas. Durante esta clase tendremos varios objetivos, que serán aprender a evaluar una herida, aprender también lo que es el tratamiento de una herida aguda, aprender lo que es el tratamiento de una herida crónica y luego entender lo que son los conceptos de contaminación y de infección de la herida, cómo lo diagnosticaríamos y cómo lo trataríamos, temas bastante importantes. En primer lugar vamos a hablar de lo que son las heridas cerradas. Las heridas cerradas cicatrizan por primera intención y requieren muchísimo menos cuidado que una herida abierta. Es importante destacar que una herida cerrada, como las que estamos viendo aquí, ¿no? Estas son las típicas heridas que haríamos en quirófano, una incisión y luego un cierre, que se mantengan estériles durante 24 o 48 horas hasta que se complete esa fase de epitelización de la herida. Sabemos que la fuerza tensil será más o menos un 20% a las tres semanas, desde que se ha hecho la herida, a un 70% a las seis semanas, por lo que hemos visto en la clase anterior. Por lo tanto, es muy importante hacer hincapié con el paciente de que debe mantener esa zona del cuerpo en reposo hasta que esa fuerza tensil se haya conseguido. De esta manera, evitaremos que esa herida tenga una deicencia o se abra antes de tiempo. Y por otra parte, cuando hablamos de mantener estéril 24 o 48 horas esa herida, esto significa que lo que queremos es que no se destapen las heridas. Cuando estamos muchas veces en una sala de hospitalización y un paciente se ha operado el día de antes, pues enseguida lo primero es levantar todos los apósitos para ver cómo está la herida. Bueno, pues esto no se debe de hacer porque en cuanto levantamos ese apósito, rompemos esa barrera estéril y exponemos al paciente a una posible contaminación e infección posterior que luego ocurriría si mantenemos la zona estéril hasta que se complete la epitelización. Entonces tenemos este tema de mantener estéril la herida y luego cuidar el reposo de la herida. Entonces es importante entender que las suturas que utilizamos para cerrar esa herida deben mantener la fuerza necesaria sobre la herida hasta por lo menos seis semanas, hasta que esa herida por su propia cuenta haya cicatrizado lo suficiente, cuando tenga una fuerza tensil adecuada y no necesite las suturas. Pues todas estas suturas absorbibles que tenemos deben de tener por lo menos mantener la fuerza tensil de la herida hasta que la herida tenga una fuerza tensil suficiente para que no se hable. Pues ahora vamos a pasar a lo que es la evaluación de las heridas abiertas. La anamnesis es el primer paso que debemos hacer siempre con una herida abierta. Es importante conocer el mecanismo de la lesión, entender cómo pasó, intentar averiguar si ha habido algún tipo de lesión con cuerpo extraño, por si tenemos que sacar ese cuerpo extraño. La edad de la lesión es fundamental también. Ahora lo veremos más adelante, pero no es lo mismo una herida que lleva solo dos horas de evolución que una herida que lleva 24. El manejo de la herida será diferente. Y también deberíamos averiguar los síntomas asociados que tiene el paciente. Lo normal es que tenga dolor, pero tiene algún síntoma neurológico, puede mover la zona, algún trastorno funcional. Entonces esto nos va a indicar si tenemos solo una lesión superficial o si tenemos una lesión que afecta a otras estructuras alrededor de esa herida con una lesión nerviosa asociada, una lesión vascular, etc. Entonces esto nos va a permitir, esta anamnesis de la herida, identificar los factores locales que pueden influir en la cicatrización de la herida. Por otra parte, la anamnesis general nos puede ayudar a, primero, saber qué tipo de paciente estamos manejando y qué riesgos puede tener y también identificar factores sistémicos que pueden influir en la cicatrización de las heridas. Por lo tanto, debemos preguntar la patología subyacente del paciente, sobre todo cosas que pueden influir en la cicatrización. Es un paciente diabético, tiene convulsiones, es un paciente con alguna enfermedad de riesgo. También preguntar alergias, a medicamentos, a posibles anestésicos y acordaros también que debemos preguntar sobre la última dosis del tétano. Heridas traumáticas van a necesitar una cobertura antitetánica adecuada y necesitamos saber si ese paciente ha completado su vacunación antitetánica o si necesitamos hacer un recordatorio o completar la vacunación, administrar la gama globulina o lo que sea necesario. Tras el interrogatorio, debemos realizar un examen meticuloso de las heridas y durante este examen se deben valorar varias cosas, la profundidad y la configuración de la herida, la extensión del tejido no viable y la presencia de cuerpos extraños y otros contaminantes. Esto es importante. Es posible, como veremos ahora más adelante, que el examen de la herida requiere irrigación y desvidamiento de los bordes y el uso de anestésico local lo puede facilitar. Entonces, acordaros, del ABCDE si estamos hablando de un politraumatizado, tomar nota de los signos vitales, anotar o fijarse en hallazgos generales y sistémicos que puede presentar el paciente y luego la descripción detallada de la herida, anotando la localización, la longitud, la profundidad y las condiciones de la herida. Es una herida limpia, es una herida contaminada, es una herida punzante, tiene los bordes regulares, irregulares y, finalmente, acordaros que esto se suele olvidar, que hay que hacer un examen funcional de la zona. Vamos a ver si ese... Imaginaros una herida que el paciente se ha hecho en el brazo. Debemos saber si ese paciente puede mover el brazo, si ese paciente tiene algún problema de vascularización, si tiene pulsos periféricos, si la mano está fría... Entonces, todo esto lo tenemos que valorar durante la exploración física. Vamos a hablar un momentito de lo que son las líneas de Langer. Las líneas de Langer son unas líneas que se describieron por Langer en 1861 y él, inicialmente, describió estas líneas que se producían en un cadáver cuando le clavaba un punzón. Entonces, le clavaba un punzón y se fracturaba la piel y se producían estas líneas. Y él las describió. Son líneas naturales que tenemos todos. Entonces, estas líneas nos ayudan a saber dónde están las áreas de tracción o de tensión en el cuerpo. Tienen diferentes direcciones dependiendo de dónde están. Y debemos tenerlas en cuenta cuando estamos manejando heridas o cuando estamos planificando una incisión. Las incisiones siempre deben estar, dentro de lo posible, colocadas paralelas a estas líneas de Langer. Porque así tendrán menos fuerza de tracción sobre la herida. Y el resultado final será más estético. Entonces, es importante en el momento de la localización de las heridas o planificar la sutura, intentar tener en cuenta estas líneas de Langer. A veces no es posible, pero dentro de las posibilidades lo debemos intentar. También debemos anotar las estructuras involucradas y la posible pérdida de sustancia. Todo esto para planificar la reparación de esa herida. Por otra parte, esto serían las heridas traumáticas, las heridas abiertas. Por otra parte, tenemos las heridas crónicas. Y para esto, se ha descrito un triángulo de evaluación de las heridas que ofrecen un marco para evaluar las tres áreas importantes de una herida. Al mismo tiempo, que se tiene en cuenta al paciente que tenemos detrás de la herida y su contexto social. Entonces, tenemos tres zonas importantes de la herida, que serían el lecho de la herida, el borde de la herida y la piel perilesional. Y detrás de esto, tenemos el paciente y su contexto social. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta para la planificación del manejo de heridas crónicas. Entonces, una cosa son las heridas abiertas, que hemos visto anteriormente, y ahora estamos hablando de las heridas crónicas. En la evaluación de las heridas crónicas, en primer lugar, vamos a evaluar el lecho de la herida. Y durante esta evaluación, veremos el tipo de tejido que tenemos en la herida. La presencia o no de un exudado. Y la presencia o no de una posible infección. El lecho de la herida necesita monitorizarse cuidadosamente, debido a que es impredecible y va cambiando. Y a menudo surgen problemas con el lecho, con ese fondo de la herida, que pueden afectar al borde de la herida y a la piel perilesional. Entonces, tenemos unas fichas o formas de anotar de forma sistemática todo lo que vamos encontrando. Y para el lecho de bebida, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tipo de tejido nos podemos encontrar en el lecho de la herida? Pues un tejido necrótico, un tejido esfaculado, un tejido de granulación que nos indica que está cicatrizando, o un tejido de epitelización que te está cubriendo ya la superficie de la herida. Entonces, vamos a notar, cuando hablamos del lecho de la herida, el tipo de tejido que tenemos en el fondo y el porcentaje. Por otra parte, el exudado. También es importante saber si es un exudado leve, moderado, abundante y qué tipo. ¿Es un exudado transparente, sanguíno lento, es purulento? ¿Cómo es ese exudado? Y en cuanto a la infección sistémica, veremos posible aumento del eritema, fiebre, un exudado purulento, la presencia o no de una dehiscencia, celulitis, malestar general, dos de estos puntos. Incremento del dolor, eritema, edema, presencia de calor local, incremento del exudado, retraso en la cicatrización, tejido de granulación friable, mal olor, leucocitosis, o la presencia o no de nymphangitis. En segundo lugar, vamos a valorar el borde de la herida. Hemos visto el lecho con todos esos ítems y veremos el borde. ¿Qué queremos ver en la evaluación del borde de la herida? Veremos la presencia o no de maceración, la presencia o no de deshidratación, la presencia o no de cavitaciones, que son como cavidades o espacios muertos que se producen debajo de la piel, y la presencia o no de unos bordes engrosados. Tener en cuenta que el proceso de los bordes epitelizados es un indicador viable y predictivo de la cicatrización de la herida. Igual que con el lecho de la herida, cuando hablamos de los bordes de la herida, también anotaremos estos ítems en una ficha, posiblemente con una foto, si podemos, y si no, por escrito, y anotaremos si es una herida macerada, deshidratada, con cavitaciones, con bordes engrosados. Y finalmente, en este triángulo de evaluación de la herida, vamos a evaluar la piel perilesional. Cuando la piel perilesional, que se define como los 4 cm desde el borde de la herida, o toda la piel que está bajo el apósito está dañada, puede dar lugar a un retraso en el tiempo de cicatrización, así como dolor y malestar del paciente. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro en qué condiciones está. Y vamos a valorar posible maceración de la herida, posible escoriación de la herida, si tenemos una piel seca o si tenemos una hiperkeratosis, la presencia o no de un caido, y la presencia o no de células. Y todos estos ítems los anotaremos también sobre una ficha estandarizada con una foto, si es posible, y anotando la extensión de este problema. Tenemos una piel macerada, escoriada, seca, con hiperkeratosis, con un problema de callo o con un problema de eczema. Vamos a anotarlo todo. Entonces, esta evaluación de los tres puntos importantes, cuando hablamos de una herida crónica, nos permite, entonces, establecer unos objetivos claros que tenemos que conseguir cómo queremos que acabe esta herida, qué es lo que tenemos que manejar, para planificar un tratamiento adecuado posterior. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es el tratamiento de las heridas. Y vemos, en primer lugar, el tratamiento de las heridas abiertas, agudas. Pasamos otra vez a las abiertas y agudas. Estamos hablando de las crónicas, ahora pasamos a las abiertas. Los objetivos del tratamiento son eliminar todo el tejido que tenemos contaminado. Intentar obtener un cierre lo más precoz posible de esa herida. Y finalmente, conseguir un aislamiento de esa herida del medio ambiente, de alguna manera. Que dependiendo de la extensión de la herida, puede ser complicado. Y para ello, aquí tenemos una tabla que nos permite ver cómo pasaríamos de tener una herida aguda, abierta, desestructurada, a una herida aseada. Esto sería la función del cirujano. Tenemos que pasar de tener una herida que tiene un abastamiento o una ocio a una herida que tenemos incisa con un corte claro. Deberíamos intentar pasar de una herida que está contaminada a una herida limpia. También deberíamos intentar pasar de una herida con tejidos desvitalizados a una herida con tejidos sanos. Y si tenemos una pérdida de tejido, debemos pasar a una herida sin pérdida de tejido, utilizando sustitución con tejido. Entonces, todo esto lo vamos a valorar, vamos a planificar este tratamiento y lo que debemos hacer a continuación es anestesiar meticulosamente esta herida. Y para ello, lo más habitual es utilizar lidocaina al 0,5% o al 1% o bupivacaina al 0,25% o 0,55%. Y se puede combinar con una dilución de 1,100,000 o 1,200,000 de adrenalina y esto nos proporcionará una anestesia y hemostasia satisfactoria. Acordaros que no debe utilizarse adrenalina en heridas de los dedos, pies, ni en las orejas, ni en la nariz o el pene, porque por el riesgo de necrosis tisular secundaria a un vasoespasmo de las arteriolas terminales en estas estructuras. Y las molestias se pueden minimizar con una inyección lenta, con infiltración de los tejidos subcutáneos. Vamos a evitar, sobre todo la epidermis, infiltrar el tejido subcutáneo porque será menos doloroso. Y se puede amortiguar o neutralizar la solución con bicarbonato de sodio, porque la anestesia es ácida y el bicarbonato de sodio lo neutraliza. Y es necesario tener cuidado para calcular la dosis máxima de lidocaina o bupipacaina a fin de evitar efectos secundarios relacionados con la toxicidad. A continuación, la irrigación para visualizar todas las áreas de la herida y eliminar material extraño se realiza mejor con una solución salina normal, sin ningún aditivo. No hace falta diluir ni con betadine ni nada. Solución salina. Pero sí que es importante que la irrigación se debe realizar a alta presión porque va a ser más eficaz para lograr un desvigamiento completo del material extraño y los tejidos no viables. Están demostrados que el yodo, la yodopovidona, el peróxido de hidrógeno, los preparados antibacterianos basados orgánicamente, deterioran la ciclicatización de heridas porque lesionan los neutrófilos y macrófagos de las misas. Por tanto, no deben emplearse para irrigar la herida si se pueden evitar. Entonces, vamos a simplemente coger una jeringa grande que narra de suero fisiológico y luego irrigarla de forma abundante. Y con esto, por un mecanismo de arrastre, conseguiremos limpiar bien esa herida. Y después de esta limpieza con suero, pasaremos a pintar los bordes de la herida con una solución antiséptica. Aquí sí que vamos a poder utilizar ese yodo, ese betadine, esa clorexidina. Y tener en cuenta que la forma de desinfectar la herida tiene un protocolo establecido y lo que hay que hacer es pintar la herida desde los bordes, desde la zona más interna, en movimientos circulares hasta la parte más externa para evitar el arrastre de contaminantes hacia la zona de la herida que ya está pintada. Si deciésemos al revés, pues estaríamos arrastrando contaminantes hacia la zona interna de la herida. Entonces, esto hay que hacerlo de forma inversa. Han de evacuarse con cuidado todos los hematomas que se encuentran dentro de la herida y controlar cualquier hemorragia restante mediante ligadura y cautelio. Si la lesión resultó en la formación de un colpajo de piel o tejido marginalmente viable, esto se debe resecar o revascularizar antes de la reparación y el cierre posterior de la herida. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un desviedamiento adecuado de la herida retirando todos los contaminantes. Vamos a estirpar todo ese tejido para posteriormente poder sutularlo o realizar un cierre primario, que es nuestra intención. Entonces, con la incisión, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos conseguir una incisión regular y mejorar el contacto entre los bordes de la herida. Esto nos va a permitir disminuir el número de gérmenes en la herida, eliminar los tejidos necróticos y mejorar la acción de los antibióticos. Y este desviedamiento de una herida se puede hacer mediante una extinción en bloque o una sutura de Friedrich. Y finalmente, nuestro objetivo ideal sería suturar esa herida para unirla y conseguir una cicatrización de esa herida por primera intención. Entonces, lo que estamos viendo aquí, en estas imágenes, es un ejemplo de una sutura de Friedrich. Entonces, durante, aquí en la izquierda, lo que hacemos es hacer una incisión sobre los bordes de la herida, solo los bordes, para conseguir que estos bordes irregulares se conviertan en bordes limpios. Ocasionalmente, esto no lo vamos a poder conseguir con una incisión de Friedrich. Y tendríamos que pasar a una incisión en bloque, donde no solo limpiaríamos o haríamos una incisión del borde, sino estirparíamos toda la herida quirúrgica en bloque. Este tipo de incisión sería la que haríamos con menor frecuencia. No se suele utilizar porque el defecto que se queda es muy grande. Entonces, lo ideal, si se puede, es hacer una incisión de Friedrich, que es simplemente una incisión del borde. Y una vez que hayamos hecho esto, pasaríamos a realizar una sutura primaria siempre que se pueda, siempre que esa herida cumpla las condiciones necesarias. Acordaros que tengan una vascularización adecuada, que los bordes lleguen sin tensión y que estén libres de infección. Y una vez suturada, realizaremos una inmovilización y un trenaje postural, si es necesario. También, si es necesario, pautaremos una quimoprofilaxis antiinfecciosa, que consiste en unos antibióticos, en otras palabras. Haremos un control periódico de esa herida y, finalmente, cuando ya haya cicatrizado, retiramos las suturas. Y, a pesar de que se cumplan los requisitos señalados anteriormente, hay situaciones en las que no se debe practicar el cierre primario de la herida, debido al gran riesgo de infección que presenta. Y estas circunstancias podrán agruparse en los siguientes apartados. Gran contaminación por cuerpos extraños. Mucho componente contuso, con difícil escisión. Por ejemplo, heridas por hasta de toro, por aroma de fuego. Contaminación por gérmenes muy patógenos. Heridas por mordedura, o en personas con flora cutánea especialmente patógena. Enfermos con patologías que cursan con isquemia tisolar. O incluso, una imposibilidad de vigilar la herida. Entonces, todas estas contraindicaciones son importantes y, además, debemos incluir una demora en esa posible sutura primaria superior a 6 u 8 horas desde el inicio de la lesión. Y esto veremos por qué más adelante. Cuando no hemos podido realizar una sutura de la herida, debemos dejarla cicatrizar por segunda intención. Entonces, podemos dejarla cicatrizar con unos apósitos normales o podemos utilizar unos sistemas que aceleran este proceso de cicatrización por segunda intención. Entonces, las terapias BAC, que en inglés son vacuum assisted therapy, son sistemas que ayudan a que se aumente la vascularización en la herida. Hay un mejor flujo sanguíneo de la herida. Hay una retirada del fluido intersticial y una estimulación del tejido de graduación. Por lo tanto, todo esto favorece que haya una disminución en la colonización bacteriana de la herida. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Bueno, lo que ocurre es que tenemos una herida con una esponja negra que se coloca dentro de la herida, con un tubito que se conecta a un sistema de vacío, con una máquina que aspira continuamente todo lo que tenemos en la herida. Y esto, pues lo que hace es retirar el fluido y estimular ese tejido de graduación. Y también, pues por lo tanto, disminuyendo la colonización bacteriana y mejorando el flujo. Entonces, este dispositivo, esta esponja que tenemos en el medio de la herida, esta esponja se conecta a un tubo y en la máquina que aplica un sistema de aspiración contiguo sobre la herida. Aquí tenemos un ejemplo de un caso que tuvimos donde se le quitó un cáncer de colon al paciente, que era un cáncer de colon muy grande, infiltraba los tejidos subcutáneos, infiltraba la pala idiaca, infiltraba toda la musculatura. Entonces, para hacer una cirugía adecuada o oncológica tuvimos que estirpar el tumor y todos los tejidos alrededor. Y fijaros en este defecto tan grande que se le quedó en el costado del paciente, tuvimos que sustituir la capa peritoneal abdominal con una malla y luego este defecto de la piel y de toda la musculatura era demasiado grande para poder cerrarla de forma primaria. Por lo tanto, tuvimos que plantear una cicatrización por segunda intención, pero una cicatrización por segunda intención en una herida así tardaría meses en cerrarla. Por lo tanto, aplicamos este sistema VAC donde se coloca la esponja, fijaros en esta esponja colocada al tubo de vacío para aspirar continuamente y acelerar el proceso de cicatrización. Y en estos vídeos que tenemos aquí vamos a ver ahora los sistemas estos de VAC. Gracias. 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 Bueno, ya hablamos entonces de lo que es ahora la sutura primaria diferida, que ya como hemos visto en la clase anterior, se tiene que demorar por lo menos hasta 3 o 5 días después de ese primer tratamiento. Se puede valorar una nueva extinción de bordes, se puede valorar drenar los espacios muertos de nuevo y cuando la herida esté en condiciones pasaremos a hacer esa sutura primaria o colocarla. Hablamos también brevemente de lo que son los apósitos. En el mercado hay una amplia gama de apósitos. No hace falta que conozcáis todos los diferentes tipos, pero sí las propiedades que deben tener. Entonces, un apósito ideal debe ayudar a promover la cicatrización de la herida. Debe ser cómoda, controlar el dolor, controlar el olor de una herida, sobre todo una herida que está infectada. No debe ser alergénico y tampoco debe irritar la piel. Debe ser permeable a gases, porque si no, los gases que se producen en la herida mientras cicatrizan pueden levantar ese apósito. Debe ser seguro para su uso. Debe ser económico y fácil de utilizar. Y ya para finalizar esta parte de tratamiento de las heridas, pasaremos a lo que son el manejo de las heridas crónicas. Acordaros de esta forma de evaluar las heridas crónicas, el triángulo de evaluación de las heridas para ver qué objetivos de tratamiento deberíamos tener y poder diseñar un plan de tratamiento adecuado. Entonces, vamos a valorar el lecho de la herida y en la gestión de los objetivos, en el manejo del lecho de la herida, debemos retirar el tejido no viable, gestionar el exudado, manejar la carga bacteriana, hidratar el lecho de la herida y proteger el tejido de la granulación. Cuando hablamos del borde, debemos gestionar el exudado, hidratar el borde de la herida, retirar el tejido no viable, proteger el tejido de granulación y epitermización. Y cuando hablamos de la piel perilesional, debemos gestionar el exudado, proteger la piel, hidratar la piel y retirar el tejido no viable. Entonces, con esto vamos a ver la evaluación que hemos hecho de los tres apartados, del lecho de la herida, del borde de la herida, de la piel perilesional, ver qué objetivos debemos gestionar para posteriormente aplicar el tratamiento adecuado. Vamos a ver simplemente un par de ejemplos. Tenemos el borde de la herida que está deshidratada, el objetivo que debemos gestionar será hidratar el borde de la herida. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Pues una crema de barrera. O tenemos una piel perilesional que está macerada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues gestionar este exudado que se va a producir de esa maceración. ¿Vale? Pues la maceración se suele producir porque la herida está húmeda, porque está exudativa. Entonces, vamos a aplicar un apósito adecuado para el nivel de exudado, para absorber este exudado, como puede ser un nitrocoloide o una espuma para exudado abundante. Por otra parte, si tenemos un lecho de la herida con tejido necrótico o esfacelado, el objetivo que debemos plantear es retirar todo este tejido. Y el tratamiento que vamos a tener que emplear es un desvidamiento. Entonces, un poquito de sentido común. Y ya para finalizar esta clase, vamos a ver lo que son los conceptos de contaminación y el concepto de infección. Y esto es muy importante que lo entendáis. ¿Vale? Es un tema muy importante. Vamos a diferenciar primero de lo que es una infección primaria, de una infección secundaria. Una infección primaria es una infección que se va a producir por una exposición directa a un contaminante, que puede ser un objeto traumático, cuerpos extraños, gérmenes simbióticos que están en la zona, o una lesión de un órgano contaminado. Sin embargo, la contaminación secundaria sería una exposición indirecta a un contaminante, que se puede producir desde una exposición ambiental, o porque esa herida esté en proximidad a un orificio natural, o puede ser el ano, que sería lo más típico. Y vamos a ver este concepto moral, que son las fases de contaminación. Este concepto es básico, que lo entendáis bien y que lo sepáis. Los gérmenes que llegan a una herida se encuentran en un medio ambiente distinto al habitual y han de readaptarse a las nuevas circunstancias antes de poder reproducirse adecuadamente. Esta adaptación de su metabolismo con frecuencia implica la producción de enzimas nuevas o en cantidades diferentes, lo que supone una actividad de transcripción del RNA y la consecutiva síntesis potreica. Y todo esto implica un tiempo. Durante este periodo de adaptación existen gérmenes en la herida. Tenemos una herida y existirán gérmenes en la herida. Y esto se llama contaminación de la herida. Pero estos gérmenes al inicio de la herida no tienen capacidad patógena por no poderse reproducir aún. Transcurrida esta primera fase donde aún no se han reproducido los gérmenes, que se llama la fase de latencia o la fase de adaptación, si los gérmenes no han sido eliminados por los sistemas defensivos del organismo, comienza la fase de crecimiento logarítmico o exponencial, que es esto que estamos viendo aquí, que ya constituye o ya llamaríamos una infección. Entonces tenemos la fase de latencia, que corresponde a la fase de decontaminación, donde tenemos gérmenes presentes en la herida, pero que aún no han desarrollado la capacidad de reproducirse a la fase exponencial de crecimiento logarítmico que constituye ya la fase de infección. La duración de la fase de latencia depende de los gérmenes y de la capacidad defensiva del organismo. Desde un punto de vista práctico, se considera que dura unas 6 horas en condiciones normales. Si son tejidos muy vascularizados, como pueden ser la cara, el dorso de las manos, etc. O si se han ministrado antibióticos, se admiten periodos de latencia más largos. Esto significa que esa contaminación, esa fase de contaminación dura más tiempo o que tarda más tiempo al paciente en desarrollar la infección. Transcurrido este plazo, la herida habrá de considerarse potencialmente infectada. A modo de conclusión, podemos señalar que si bien toda herida está contaminada, solo se considera infectada cuando los gérmenes presentes en ella consiguen proliferar adecuadamente. Entonces, habrá circunstancias donde tenemos un alargamiento, una extensión de la fase de latencia, como pueden ser, como he mencionado antes, heridas muy vascularizadas, heridas que se han tratado con antibióticos. Pero, por otra parte, también podemos tener un acortamiento de ese fase de latencia. Esto significa que el paciente puede desarrollar una infección de forma más rápida en ciertas circunstancias, que van a ser heridas intensamente contaminadas o heridas con gérmenes muy patógenos o pacientes con factores de riesgo, que pueden ser una mala vascularización, un paciente con una diabetes, un paciente en tratamiento con fármacos que pueden retrasar esa cicatrización, que puede ser corticoides, quimioterapia, o radioterapia. En este concepto hay que tenerlo muy, muy claro. Y ya, si pasamos a esa fase de una herida infectada, ya no estamos hablando de una herida contaminada, hemos pasado esa fase de latencia, el paciente ya ha desarrollado una infección, llegamos tarde o no lo hemos podido controlar, no vamos a poder suturarla, ya lo hemos visto antes. Esa herida no se va a poder suturar. Debemos desbridarla y drenarla, inmovilizarla, darle antibióticos, darle enzimas locales de desbridamiento, aplicar una terapia VAL y posiblemente plantear una sutura a posteriori, una sutura diferida. Pero inicialmente, esta herida infectada, acordaros de las tres condiciones impredecibles, indispensables para poder suturar una herida, una de ellas era la ausencia de infección. Pues una herida que ya está infectada, vamos a tener que dejar que cicatrice por segunda intención. ¿Y qué tratamientos podemos aplicar para ayudar a esta infección? Podemos aplicar antibióticos. Acordaros que los antibióticos siempre los vamos a administrar de forma sistémica. Esto significa que los vamos a administrar por vía oral o por vía intravenoso. Los antibióticos tópicos, el uso de los antibióticos tópicos, que son antibióticos, en gotas, en pomada, en gel, el uso es controvertido porque no se ha demostrado que mejore la infección y además se piensa que pueden crear resistencias. La única indicación clara para el uso de antibióticos tópicos será en pacientes quemados. Y los antibióticos sistémicos solo los administraremos realmente cuando existe la presencia de una infección ya más extendida, loco-regional, o incluso una afectación sistémica del paciente donde el paciente cursa con fiebre, con malestar y una afectación general. Y también podemos incluirlo en pacientes con factores de riesgo de base donde se acorta ese periodo de latencia y tiene más probabilidad de desarrollar esa infección. Por otra parte, también podemos utilizar las colágenasas y las colágenasas son tratamientos en pomadas que lo que van a hacer es un desbridamiento fino del tejido necrótico que no hemos podido desbridar con el bisturí. También hay que destacar que estas colágenasas no se deben utilizar en heridas limpias porque lo que vamos a hacer entonces es dañar el tejido que está bien. Solo vamos a hacer utilizar estas colágenasas en tejidos con necróticos. Con estas heridas infectadas vamos a intentar conseguir una septicación de la herida con los antibióticos, con reposo y drenaje postural, con desbridamientos y el objetivo final será un cierre definitivo de la herida mediante una sutura secundaria o una sutura digerida. Ahora, si vemos que los bordes aún pasado un tiempo, los bordes de la herida no pueden llegar bien para realizar esta sutura, tendríamos que plantear el uso de cirugías técnicas de cirugía plástica como pueden ser colgajos o injertos cutáneos o plantear en el peor de los casos ya una curación por segunda intención porque no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Aquí vemos lo que sería el uso de las colagenasas, tenemos una herida muy cruenta, muy infectada, entonces con el bisturí limpearíamos toda esta herida y quitaríamos lo gordo, lo grosero, todo tejido espacelado. Pero luego siempre nos quedan algunas zonas que son difíciles por la cantidad que hay, por lo pequeñitas que son para desbridar con el bisturí. Entonces estas zonas pasaríamos a desbridarlas con las colagenasas que hacen este desbridamiento más fino e incruento que es químico y enzimático de todas estas zonas. Entonces se aplican sobre el borde de la herida y ayudan a conseguir unos bordes de herida líneos. Bueno, ya para resumir, la tensión de las heridas agudas se inicia y con las crónicas también se inicia con la obtención cuidadosa de los acontecimientos relacionados con la lesión. Haremos la anamnesis de la herida, la anamnesis general, la exploración física, los procedimientos para anestesiar, limpiar, explorar y desbridar y suturar la herida. Colocaremos el apósito y pasaremos después a hacer unos cuidados con instrucciones para el cuidado de la herida y la retirada de suturas. Y ya para finalizar tenemos aquí un algoritmo donde podemos ver cómo se deben manejar las heridas. Tenemos un periodo de latencia bacteriana. Si no se ha superado este periodo de latencia, podemos suponer que tenemos una herida no infectada. Si tenemos una herida que está contaminada pero no infectada, vamos a pasar a hacer una exición de Fredrich y si los bordes de la herida llegan bien para suturar la sintección, una sutura primaria. Por otra parte, tenemos dudas, pensamos que no, pero tenemos dudas de que pueda estar infectada o está el paciente en el límite, han pasado seis horas pero no lo tenemos claro, la podemos dejar abierta inicialmente para hacer una sutura primaria diferente. Si tenemos una pérdida de sustancia, tenemos una herida que no está infectada pero tenemos una pérdida de sustancia, podemos dejarla que cicatrice por segunda intención, por granulación para posteriormente aplicar unos injertos y colgajos y también si la infección es dudosa y se confirma, pasaríamos a una cicatrización por granulación. Ahora, imaginaros que tenemos un paciente donde este periodo de latencia sí que se ha superado y ya tenemos una infección y con una infección. Vamos a pasar a desvidar y drenarla y la dejaremos cicatrizar por segunda intención o por granulación. Igual que en las heridas infectadas, en esta fase, siempre, en cualquier momento del proceso de granulación que puede ser largo, podemos plantear esa cicatrización por segunda intención, una sutura primaria diferida o las técnicas de cirugía plástica como pueden ser los injertos y los cómodos. Y ya hemos acabado por hoy. Muchas gracias.